Desde el pasado sábado y hasta este lunes, la comunidad del Corregimiento del Llanito, al igual que la Iglesia Católica, celebra el Día de la Virgen del Carmen y lo ha hecho con distintas actividades. 23 primeras comuniones, cerca de 15 bautizos, es verdad que es importante para nosotros los creyentes católicos que llegue más y más gente al catolicismo, dado que es la religión mayoritaria en el mundo. Y de verdad que está muy buena, ha pasado una noche muy sabrosa la gente y ya está llegando la gente de Barranca, la gente de Sogamoso, Puerto Huilche, todas están llegando acá para ver la cabalgata que está llegando en estos momentos. La cabalgata en este sector rural de Barranca Bermeja ha sido uno de los principales atractivos. Es bueno dado que se han hecho las actividades, gracias a Dios, con beneplácito la gente ha acompañado, ha respondido. El día sábado hubo rumba y la gente se distrajo mucho, vino mucha gente. El día domingo una cabalgata que creo que superó la hace 20 años, mucha gente montando caballos, mucho espectador. Y hoy lunes estamos en el paseo por la Ciénaga, la Alborada. Este lunes continúa la celebración de esta festividad religiosa, no solamente en el corregimiento del Llanito, sino también en distintos lugares de Barranca Bermeja. ¡Gracias!